Se detectan los primeros problemas en la nueva selectividad. Caso 1, un estudiante con 10 de nota media en bachillerato y 10 de nota en la fase general de la prueba puede quedarse fuera de una carrera porque en el fondo se lo juega todo a dos exámenes en la fase específica. Caso 2, la selectividad de Castilla y León puede resultar más exigente que la de otras comunidades, lo que perjudica al acceder a carreras como medicina. En el primer listado de admitidos en la Universidad de Salamanca, en una facultad como medicina, pues apenas el 5% de los estudiantes admitidos son de la comunidad autónoma de Castilla y León o son de Salamanca. Esto genera un rechazo en la sociedad. La sociedad dice, bueno, yo tengo que desplazar a mi hijo fuera de la comunidad autónoma teniendo una universidad en Salamanca, en Valladolid, pero no tengo plazas aquí. Y si uno lo analiza es porque dices, bueno, pero ¿por qué la media igual de la selectividad es diferente de una comunidad autónoma a otra? La Universidad de Salamanca no se plantea suspender el modelo todavía, aunque entiende que sería necesario mejorar la coordinación. Es difícil buscar una prueba común para toda España. Yo creo que lo que tendríamos que hacer sería que las comunidades autónomas tuvieran un mayor diálogo para homogenizar esos niveles que tienen las pruebas de acceso dentro de las comunidades autónomas. La incertidumbre por la nueva selectividad se ha dejado notar también en las notas de corte. Los alumnos más brillantes se han prematriculado en muchas universidades, lo que ha distorsionado las primeras listas. En medicina se ha alcanzado el 12,2 frente al 8,5 del curso pasado.